Vamos a hablar Paco Vamos a ver La broma? Todo está ahí adentro Esto que tiene aquí que es Espérate Son los papeles de él Está la llave de esa puerta Si Oye, la sube y el ancla Oye, la sube y el ancla La sube y el ancla No se lo que sube El anclaje La metodicitad Gracias.